He buscado mil maneras para decirte que eres todo lo que pienso, eres todo lo que sueño, eres todo lo que algún día pensé que no. Y te vas sin razón, sin ninguna razón, pero pase lo que pase y estaré sentado en el mismo lugar esperando. No importa lo que hable, no importa lo que diga, para ti yo siempre estaré. Oye, yo siempre voy a estar pa' ti. Digan lo que digan. Que se mueran de envidia. Me importa poco lo que puedan decir. Solo quiero que entiendas. Yo estoy pa' ti. Que todavía te espero. Y mi mayor deseo. Si supieras todo lo que te pienso. Es que algún día regreses junto a mí. Yo siempre siento para otro a todo dar lo mejor de amor. ¿Cómo entiendes? Te escribo en medio de una carta. Hemos tenido más bajas que alta. Ando solo por el mundo. Siempre hay algo que me aparta de tu vida. Prometí mantener la familia unida y miro el celular y no encuentro ni llamadas perdidas. Que me indiquen dónde verte, pa' llegar y sostenerte. Que me siento como un niño buscando quién me despierde de esta pesadilla. Que hasta te roga o te rodilla. La sortija que me diste la tira una alcantarilla. Que junto a los recuerdos se los lleve la corriente. Tú siempre peleando. Es que no entiendes que si no hay cliente no hay dinero. Pa' poder darte la vida que quiero. Pa' quitarme de la calle y mudarnos pa'l extranjero. Donde nadie nos moleste. Y antes de que yo me acueste decirte que tú eres mío. Aunque el mundo nos contrarreza. Lo bien que no quiero que después vengas con la mente. Es que mi sueño es que sientas lo que yo siento. Todavía no entiendo por qué, te fuiste sin ninguna razón. Pero quiero que entiendas que, aquí estaré esperando tu perdón. Todavía no entiendo por qué, te fuiste sin ninguna razón. Solo quiero que entiendas que, aquí estaré esperando tu perdón. Yo no necesito mucho, solo un minuto de tu tiempo para explicarte todo lo que yo siento. Llevo semanas esperando y a veces no sé ni lo que está pasando. En mi cuarto preguntando el problema, analizando. Eres mi sol y yo tu planeta alrededor girando. Ojalá que esta relación funcione a control de mando. Para poder manejarte y aún así explicarte que esta mierda de enganchármela no es por amor al arte. Es que tengo que cuidarme de los que andan ocultos. Por eso antes de salir lleno de peinete a los burles. La guardia me ubica el paso, la gota que colmo el vaso. Tengo el expediente full. Ya me buscó un par de casos. Pero nada de eso impide que mi corazón te olvide. Ando náufrago porque cuando te van no te despides. Amigas tan celosas de tu vida lujosa. No confíes que ellas quisieran todas ser mi esposa. Eres la luz de mi farol. El viento sopla a tu favor. Y voy detrás de ti contándote este relato de amor. No importa lo que hablen. No importa lo que digan. Para ti yo siempre estaré. Oye, yo siempre voy a estar pa' ti. Digan lo que digan. Que se mueran de envidia. No importa poco lo que puedan decir. Solo quiero que entiendas. Yo estoy pa' ti. Que todavía te espero. Y mi mayor deseo. Si supieras todo lo que te pienso. Es que algún día regreses junto a mí. Primero que nada. Juanca el problematic. El eslabón más grosso de la joyería. En colaboración junto a Cedric Olmo. De Quinto and Bodies. A pesar de tu partida. Aún quedan sin cena de herida. Y lo mejor de todo es que sigo esperándote. El bien que queda regresar ahí estaré. Cuando necesites a alguien con quien hablar también ahí voy a estar. Y mi mayor deseo es volver a revivir los momentos bonitos. Y comenzar desde cero. El imperio de las misiones. Jemmy. El de Timbo pesado. Way Music. El talento oculto. Jumbo Pauta. Kingdom Music. Pintazo. Yada. Quintazo. There. Gracias.